¿Qué es la música clásica y contemporánea? Es directora artística, experta en programación especializada y gestora activista del impacto social de las artes. Hoy, además de deleitarnos con la música del piano, va a hablarnos de compositores y salud mental. Hola a todos y a todas. Gracias a Lomé. Me vais a permitir que me siente porque llevo una chuleta digital que pesa mucho. Y así estoy mejor. La verdad es que me siento un poco extraña de estar en esta sección de historias de arte y salud después de escuchar estos emocionantes testimonios que hemos podido escuchar a lo largo de la mañana por parte de colegas artistas. Y bueno, yo no voy a contar un testimonio personal, sino que mi intervención va a ser una humilde intervención sobre ciertos compositores y compositoras que atravesaron trastornos de salud mental. Bueno, y también por amortizar un poquito este maravilloso instrumento que nos ha puesto aquí nuestro compañero de viaje, Inves Pianos. Bueno, yo creo que a estas alturas de la tarde ya ha quedado claro que el gremio musical alimenta las consultas de salud mental. No sé si hacerlo extensivo también, por lo que hemos visto a todos los artistas escénicos. Y la verdad es que son numerosos los creadores musicales que a lo largo de la historia han sufrido trastornos diagnosticados o no. Y hay cada vez más estudios, tanto musicológicos como clínicos, que reexaminan tanto la biografía como el catálogo de estos creadores y creadoras desde una perspectiva patológica. Claro, preguntaréis, pero bueno, ¿cómo se diagnostica a alguien muerto? Está claro que un diagnóstico post-mortem, o sea, retrospectivo, en los terrenos de salud mental es muy complejo, imposible de verificar. No es lo mismo que investigar, por ejemplo, sobre cualquier otra enfermedad física a partir de restos mortales. La sordera de Beethoven, por ejemplo, todavía no se ponen de acuerdo sobre las causas, pero se llegó a analizar un mechón de cabello, se vio que había ahí una concentración de plomo 100 veces superior a lo normal, por tanto, una de las posibles causas sería el envenenamiento por plomo, el saturnismo. No hay mechones de cabello que arrojen pistas sobre los trastornos mentales de los compositores, pero sí que es posible extraer ciertas conclusiones basadas en testimonios de la época. Seguramente el caso más conocido es el de Robert Schumann. Podemos poner ya las diapositivas. Schumann fue uno de los grandes compositores del romanticismo, que probablemente hoy sería diagnosticado de trastorno bipolar, aunque en su momento, cuando lo internaron en un psiquiátrico, después de intentar suicidarse arrojándose al RIN, le diagnosticaron de melancolía psicótica. Me encantaría que algún psiquiatra de la sala después explicará esto. Yo prefiero hablaros de dos casos mucho menos conocidos. El primero de ellos es la compositora y pianista estadounidense, considerada una de las primeras compositoras americanas, Amy Beach. Y aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis sobre la invisibilización a la que se ha sometido a las compositoras a lo largo de la historia, al igual que otras artistas o científicas o cualquier mujer en el ámbito de la excelencia. Afortunadamente, ahora ya vivimos un momento de reparación de este olvido dictado por la narrativa patriarcal. Cierro paréntesis. Existen estudios que relacionan ciertos rasgos de carácter y comportamiento de Amy Beach con los TEA, los trastornos del espectro autista, en concreto con el síndrome de Asperger. Es cierto que los TEA no son problemas de salud mental estrictamente hablando, sino que son trastornos del desarrollo que comparten terreno con la neurología, la psicología y la psiquiatría. Tengo que agradecer aquí a Patricia Fernández Martín, no sé por dónde está, luego va a sentarse en una mesa por asesorarme sobre esto, porque claro, qué pinta una pianista metiéndose en estos jardines en un auditorio lleno de psiquiatras. Pero bueno, es una licencia a cambio de que esté esta presencia femenina. Bueno, Amy Beach procedía de una familia modesta. Vivían en un matadero, pero tenían un piano. Es una combinación bastante interesante. Su madre cantaba y tocaba muy bien. ¿Y cuáles fueron, o cuáles se han analizado, que podrían ser los posibles síntomas o indicadores de que fuera Asperger? Bueno, pues unas altas capacidades específicas. Era una niña prodigio en el ámbito musical, por ejemplo. Al año de edad cantaba de manera afinada 40 canciones. A los dos años podía improvisar melodías a varias voces, de manera elaborada. Aprendió a leer música de manera autodidacta, ella misma, a los tres años. A los cuatro empieza a componer valses, incluso cuando no tenía un piano cerca. Se iban de viaje, los componía mentalmente y al llegar a casa los escribía. Tenía oído absoluto, una memoria prodigiosa. Y otra característica, extrema sensibilidad al ruido. No soportaba salir de su habitación, parece ser, porque cualquier sonido, las risas de personas extrañas la llevaban a las lágrimas. Parecía de esta hiperacusia. Otra característica, tenía una extrema seguridad en sí misma en su área de interés obsesivo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, siendo una niña, la primera vez que tocó con orquesta, no solo tuvo cero miedo escénico, sino que tuvo una discusión para imponer sus intereses con el director de orquesta y la ganó, vamos, que lo consiguió, se salió con la suya. Y, bueno, por supuesto, este último punto, las expectativas de la sociedad victoriana sobre la mujer, es decir, que su esfera vital era la casa y tener hijos, básicamente, pues no ayudaron. A los 18 años Amy se casó con un señor que era cirujano y cantante aficionado. Yo creo que lo hubiéramos fichado en Cultura en Vena, pero que castró totalmente sus intereses, vamos, compositivos, los de ella. Bueno, todas estas habilidades sumadas a habilidades sociales inexistentes, pues arrojan un poquito de pista sobre que pudiera padecer este síndrome, aunque queda mucho por investigar. Si cambiamos de diapositiva... Ah, es que no tengo el clic. Ah, ya está. Perfecto. El siguiente caso... Uy. ¿Estás bien? El siguiente caso es el muy poco conocido, es el de Manuel de Falla, quizá el mayor de nuestros compositores nacionalistas. He acudido a este libro, Música y enfermedad mental, de Carlos Delgado, que es psiquiatra y doctor en neurociencias y que se ha interesado sobre las relaciones entre la creación artística, especialmente la musical, y los desórdenes mentales. Y nos cuenta, bueno, que Falla tenía una personalidad compleja, educado en una religiosidad muy profunda, gran austeridad, a pesar de que procedía a una familia acomodada. Evitaba en todo lo posible los actos sociales, pero voy a leer textualmente un párrafo, que es que no tiene desperdicio, que dice «Mantiene a lo largo de su vida una gran preocupación por la limpieza y la higiene, asociado al temor a contraer enfermedades y los horarios que se acentúan en los últimos años de su vida hasta el punto de emplear cinco horas diarias en su aseo personal y ajustarse a unos horarios rígidos e inflexibles que en su estancia en Argentina, porque se exilió allá, se asimilaban a los horarios reales en España. O sea, quería mantener allí los horarios de aquí. Presentaba multitud de manías reflejadas en distintas anécdotas recogidas por las personas que se relacionaron con él. Temor al polvo, lavado continuo de manos con jabón de glicerina, frotándolas después con alcohol, hervía siempre el agua, temor a las corrientes de aire. Su extrema sensibilidad a los ruidos llegó hasta amortiguar el ruido de una fuente o de secar un estanque próximo a su vivienda para evitar el croar de las ranas, buscando condiciones de completo silencio para poder componer. Presentaba una serie de creencias supersticiosas, como el significado que atribuía el número dos. Temía los equinoccios y los periodos de luna llena. Todo ello se puede enmarcar en un trastorno obsesivo compulsivo que al ir acentuándose con el tiempo influyó significativamente en la reducción de su producción musical. Bueno, me voy ya al piano para tocar un par de piezas sobre estos dos compositores. De Amy Beach, podemos pasar a la siguiente diapositiva que además tiene los títulos que se puede quedar hasta el final porque así tiene los títulos de las piezas. De Amy Beach tocaré una de sus tres piezas Opus 128 dedicadas a los elementos de la naturaleza. Se titula Jóvenes abedules. Se trata de una pieza muy tranquila en la que escucharéis una melodía de carácter melancólico. Y de fondo, una especie de movimiento perpetuo que a mí personalmente me sugiere como una brisa soplando entre las ramas de esos abedules. Bueno, y luego, para contrastar con este momento un poquito meditativo y pasar a un carácter totalmente opuesto, bueno, la verdad es que sin querer estas piezas me han salido un poco bipolares, quiero decir, las dos, porque realmente ofrecen una metáfora o representan los dos extremos de carácter bastante contrastado. Para terminar, pues una pieza de Manuel de Falla que conocéis perfectamente, es la danza ritual del fuego de su ballet El amor brujo, que por cierto, él mismo la subtituló, no sé si esto lo sabéis, para ahuyentar los malos espíritus. O sea, que si hay algún mal espíritu chungo por aquí pululando por la sala, que no lo creo, va a salir pitando después de esta pieza. Espero que las disfrutéis. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video